¡Suscríbete al canal! ahí está con la pelota avanzando el disparo al marco ahí está la recuperación por parte desde abajo el conjunto de Holanda pelota abierta por derecha avanza el conjunto de la marca reanculación del conjunto que realizaba con el número 9 en el torsión y el 8 pelota el presente por parte de Puc avanza el conjunto de Holanda con este número 5 Belancio ahí está con la pelota ya mira que rico pelota abierta por izquierda avanza holanda ahí está el disparo bien aguanta el arquero primera parada del portero de Pumas todo bien con quien queda ahí el contra remate de Segui gol gol de Holanda gol de Belancio en el primer gol de de Belancio la pelota de Belancio el primero del encuentro uno por Zemio y ahí estamos desde esta tiga de fútbol Belancio ahí está con la pelota el nuevo Belancio tratando de hacer la combinación ahí con Pollo Belancio por el sector derecho la recuperación por parte de Pumas allá va por el costado de la izquierda de Charly ahí se sanciona la infracción se da la pelota para Pumas por carril izquierdo se emparece de los dos Jorge para poner la pelota en circulación la pelota está el arquero victor ya tenemos que se viene en esta jugada atención señoras y señores se va a pegar el siguiente gol gol de Pumas gol de Jorge se emparece en los cartones en esta primera venta de apoyo el tiro aguanta bien atrás pero lo hicieron Jorge ahí está el nuevo cuenta con la pelota se ve el mejor el mejor el mejor pelota por el costado derecho le va pegando viene el tiro cruzado el balón dividido y la pelea apoyo espalda la presión por parte de la ofensiva la de la ofensiva viene este número 7 Charles el tiro que remata todavía la persigue ya va a pedancio a tratar de quitarle la pelota el número 2 Jorge Jorge con el esférico de nuevo la pelea de la pelota el árbitro sanciona una falta es balón para Pumas uno por uno estamos en este inicio del partido entre Holanda y Pumas por el tercer lugar pelota a valor de los lados la recuperación por Percho Percho en el cambio de la corte por el sector derecho la va a recuperar Jorge desde el fondo y Jorge le pega ahí por la Charlie Charlie hacia el frente Jorge le va a pegar le va a pegar el tiro gol de Pumas le pegó así fuerte el tifano por parte desde el número 1 se pone el marcador y el empate llega el gol gol de Pumas estamos emparecados a los tantos un partido de ahí y venir y venir desde ahí por parte el tifano y el pollo en la retrofacción hay una infracción el pelota para el conjunto del borde ya está en el torneo de Jorge número 10 en el consagro de Chivini pelota abierta lleva Goyo Goyo con la pelota la marcación por parte de Jorge la tiene ya la arquero que manda el balobazo solamente para todo el otro la recuperación en la parte de atrás de Percho ahora es el tifano 7 Charlie la recupera Goyo toque para Goyo Pollo 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 de frente al arco rebota y corte todavía sigue Goyo destino centro atrasa aguanta viene el arquero el balón en el medio terreno allá va avanzando el cuadro de Pumas la tiene Goyo fuera para Goyo de espalda ahí está el toque en corto ven en la combinación el despeje desde el fondo de la arquero la pelota la pelota que queda ahí la tiene Pollo de media vuelta ahí está todavía este 2-7 de la marcación de cerca por parte de Barbi el de atrás saliendo con Percho Pollo ya avanzando Percho el toque para Pollo en línea final viene el punto centro la vuelve a tener la suerte del arquero y la presionó a Goyo le dio la punta sale Pumas a Perona controlada y le va a pegar va a pegar y le va a pegar Goyo se apoya atrás a llevar el repunto de Holanda el disparo que sacó Golas ahora es Pollo por el cerril derecho allá la presión por parte de Chanti Pollo con la pelota al tiro del Pollo que todavía queda ahí ahí está con la pelota Pumas la presión por parte de Goyín Goyo ahí eres muy cerca la marcación le queda el punto atrás el contra un remate por parte de Goyo el arquero que la tenía y de nuevo el despeque hacia el frente atrasa con la pelota por parte de Percho el arquero que ya la tiene toque para Golas por el cerro izquierdo Golas se apoya atrás con Percho Percho del ritmo del arco que apistamos el gol que queda ahí bailando la persigue por parte de Goyín se hace la presa de nuevo el disparo desde el rato por parte de Chanti por el reto abajo ahí el tercero detenido las acciones parecer ahí se lastima altura aquí está entregarse entregando pelota larga alfa el otro costado se hace del balón que dice trae una infracción es una mano han sido señala seguimos dos por dos en este primer tiempo entre Holanda y Pumas en el partido por el tercer lugar de la liga de fútbol Penancio se prepara Pollo desde ahí vemos si le intenta directo a la ruta viene Pollo el tío que se estrella en la defensiva lleva Pollo de nueva cuenta la cobertura por parte de la bar y atrás Jonás se hace del balón el tío que intentaba ya la pelea Penancio lo sigue Jorge se hace de la pelota Jorge hace 30 segundos Chanti está sancionando una infracción es pelota para Pumas Jorge y de toque se apoya atrás con la barbie el tío atrás Penancio allá viene más Pollo por el conflicto del balón de enganchando bien cero con el brazo gol y onda gol de Pollo 3 por 1 ya se ativa el encuentro el disparo vuelta viene el arqueo en la parte de atrás Victor se hace del balón hacia el frente allá la busca Jorge Pollo viene la cobertura gol salida atrás el corte por parte de Charlie es acción no falta es pelota para el conjunto de Holanda seguimos 3 por 2 en este primer tiempo se prepara desde ahí Fercho el balón atento en la izquierda mucho el disparo el balón todavía se queda lo sigue venancio venancio la presión que ejerce saliendo Pumas con pelota en la izquierda en la izquierda el balón por el cobertura la presión por parte de Canaz queda de frente el arco le va a llegar abre la puerta bien vista ahora es el conjunto en el centro de Pumas venancio 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 la quería prender así de aire el balón tiene Pumas la presión por parte de venancio el tiro Fercho ahí está apoyo atrás el tiro de gol gol de Fercho gol de Fercho otra gol Spiro el campeón gol gol betting gol el campeonato lo estaba ganando así en esta primera mitad al какие aguanta viene de la parte de atrás, no disputa el premato por parte de la Barbie, la Barbie, la pelea va saliendo de la pelota, ya va, y el Pumas le roba, es el duro hudo, el palo paso hacia el frente, el destaque desde el fondo de Pumas, Penanzo, la pelea va a ir con la pelota, el torneo de Pumas, el golón que se va por un tostado, y ahora viene Pumas osc20s, la pelea va, el bodao, el esfuerzo, el esfuerzo, elancho, el p Solo, el guión resistó, así que, ahora viene Pumas con la pelota, el bodaoSA va a ir con la primavera de la Barbie, el rev телlamuck, allá va avanzando Puyo, 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 Puyo Puyo, puente encerro y resistió. el marcador ya se pone 6-4-2 en la primera vista el despegue por parte de Grazio la tiene Pumas el despegue la vuelve a tener Pumas recuperación por parte de Pumas ahí está el despegue la vuelve a tener Pumas el partido se pone ya 6-3 partido de ir y venir con Puchesco en la primera vista ahí está el despegue arriba, atrás, aguardando el despegue por parte el despegue abierto la gata Pollo, la entrega así ahora, Coraz con la regla de elevación el áudito ahí marcando la infracción es pelota para el conjunto de Holanda allá se prepara Coraz a sorprende se mete Penancio también está fecha viene el toque y corto con Pollo Pollo de cambio buscando a Penancio el balón que la tiene ya el portero a salir con la barri el despegue hacia el frente Víctor se compleja ¡tiene el balón! ¡Gol de Pumas! el partido se acerca casi 2-6 por 4 así estamos viviendo este partido Pollo de piscina ¡Gol de Pumas! la barri la pelea con Melancio el despegue del portero Percho, se hace con el balón, ahí Pollo con la cabeza, lo detiene la vaca viene y abre por derecha ya con Percho, atrás Ortiz, apresión por parte de Charly cambio de juego ya con Pollo el tiro de Charly ¡Gol! ¡Gol! ¡De forma! El partido ya se pone 6 por 5 Triló, abierto le buscamos allá le dio la cuenta, Percho ¡Este! ¡Bolazo! ¡7 por 5! ¡7 por 5! ¡7 por 5! ¡Se pone el partido! ¡Gol! ¡Los está agarrando la banda! Y allá preparándose, Jorge desde ahí el tiro pasó cerca, como vio la mano y después de Percho la pelea final la vuelta y el disparo que sale ahí la presión que ejerce Percho con la pelota avanzando el monte de elevación el balón que tiene ya el portero lo presionó ahí ¡Gol! 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 El balón que lo vuelve a tener Maggio, la presión de Charly, se hace de Colón ahora con A, se arriba aquí en Charly, lleva Charly el surdazo, ¡Pero! ¡Pero es muy de toma! El balón al calor, indica, sí. Poggio, 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 avanzado, la salida del arquero, la pelota dividida, atrás del equipo, Poggio, con el soporte de izquierda, se trata de hacer el mejor y el conjunto de Ovalda, bien avanzantura, allá, por el sol derecho, lo hago, se le ha recuperado, no manda el desequen, le dice, a cerrar el resto, la gran Poggio, la pone hacia el frente, atrás del arquero, ya tiene vista, se hizo de la pelota, base el puse de Ovaldo, se frente al Poggio, 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 Víctor en la pelea con Jorge el equipo de Pumas el once sigue así disputando por la esquina izquierda la pata de ganar el conjunto de Odata con la pelota sigue avanzando Pumas ahí está el vuelo del portero de la pelota bien vindo se hace del balón avanza Pollo Pollo de meternosidad tiene el estilo de elevación la secretaria de Pollo ahí Pollo detrás al avance me dice el ámbito sanción ahí una infracción es pregunta para el campeonato de banda se partida para poner la pelota en situación se hace el número 7 Pollo 12 de 20 7 Pollo depresivo afecto el plan con cero vemos si le pega desde ahí tiene posicionado gol gol de banda 8 por 6 se hace gol el marcador y ahí va el disparo desde atrás la cara de odio el vuelo de la pelota el disparo y ahora por el costado de la derecha allá va el derecho atrás de odio que le despeje la gente tomase de activo abierto y ahora tiene controlado ya defensa el árbitro 5 en final de la primera parte que estamos haciendo la pausa el partido ya se pone 9 por 6 ganando el conjunto de banda ya estamos en la segunda final ahí está la pelota con el llora en contra en contra en contra hacia el frente en contra en contra en contra hacia el frente donde duro dos en el torsal en contra el balcador se pone ya 9 por 7 en esta segunda fase del juego con el centro de la barba se ha hecho el disparo viene la intervención por parte de César avanza la banda 10 en el sorteo defensivo el auto que dice falta y los pacientes de la parte de Ciencias de la subvenciona en la parte de Ciencias de la barba se ha hecho el disparo se ha hecho el disparo se ha hecho el disparo se ha hecho la corrupción por parte de la barba la barba el polio de la mucha se ha hecho el gol el centro de la subvención el partido de la barba se ha hecho el paro de la pierna la puerta para César ahí va César ahora voy a decir el tipo de soma César viene la jugada por parte después pasa avanza se ha hecho la punta derecha seguimos con el presidente ahí está el pepe con la chan el tercero de la barba el tercero de la barba el tercero de la barba porque la presión es el tercero el tercero de la barba ya va a César con la pelota ahora cuando ve el rol de cambio aquí está el tercero de la luz el tercero de la busca viene el malacán se va hacia el frente desde atrás ahí está a ver bien César se ha hecho la punta por el centro sigue avanzando con un circo viene el gol César el disparo se ha hecho el fin desde el segundo por parte de Chambi de nuevo por otra serpente Percho Jonah César abre el tiro que resalta de nuevo el portero que hizo hacia el frente de la cruza desde el disparo abre la distancia por parte de la barba a la balanda abre por derecha con Pollo Pollo haciendo la pista encarando la fabricación de la barba y le saca la pelota todavía produciendo el poder de nuevo 7 el Pollo el árbitro ahí está marcando una infracción es rota para el concurso que estuvo 9 por 7 estamos César se prepara el disparo se estrella Percho le da busca César ahí la pelea por parte de Jonah atención se gana César la zona conmigo como viene César la participación contra Percho adiós Percho Percho de la vida de nuevo despeje de la barba de la serpiente nos suelta Cerque Cerque la monta nos suelta la monta queda ahí Jonah con la pelota la charla de 10 para buscar el balón Jonah de nuevo pelota más sorprende para el Julio que se apoya por el destorno de la derecha recuperación por parte de la corte con este duro último que chanza el disparo de atrás de la barba y Jonah y ahí está la pelota de emoción la gana bien la barba y atención de la jugada de la ropa con la prota el 2 punto de la ronda el despeque 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 de la y no un rígido por parte del 21 César y ha estado insistente en esta segunda mitad 9 x 7 seguimos en este segundo tiempo mañana la barbie la barbie sale avance el tiro se queda ahí Víctor ya lo tiene se pierde la importunidad vamos a la otra hora con el socorro de izquierda y el encanto se adentra el toque con apoyo de la inauguración que la acentuada de no pegarle mientras atrás se abre en el despegue la controla Víctor vamos al árbitro atrás en la cobertura el toque abierto la pelea con la parte el toque abierto el toque abierto y en la paz retentera el toque abierto vamos al árbitro y la linda el maracomón en negra es parte el 57 lo está dando cuando se convirtió en el 20 de juan atrás la piel del toque abierto con Charlie Charlie con una pelota la abre el toque la moja porque abre por derecha ahí dos veces fue un poniente grande hacer el pollo y lo está bien atrás el pollo llegando vamos a Asco este partido se ha estado reivindicado así que es el segundo campeón fútbol de alto votaje de la cruzamos el gol 11 por 7 ya estamos segunda mitad despegue por el tercer puesto viene el tiro del hombre que se despegue la pelota que se detiene ya hizo una barraciazón ahí el árbol del vitro del encuentro esperanza para tumbas hacia atrás así el despegue el largo para César César se acompaña el corte ahí los toques Jorge la estrella seguido por Colón por César apagado pero no se ven los pillados el tiro de Chorri viene la primera llena la saca el gol que queda la mano y con el derecho el partido así se mantiene en esta segunda mitad lo está el grupo de Penancio el gol que tiene puma que se da por el el toque por César no te aparece este el duro es fuerte porque el corte se voló del toque atrás tiene la cobertura por Colón de Chorri avanzando el gol de atrás detrás el disparo que intenta ahí el despegue desde atrás la cobertura por Colón de Pinto va a llegar un poco va a seguir ahí el duro se apoya con el artículo puxa el despegue la broma que puede acabar el comando atención después de acá César le queda incómodo ahí el color al final el puerto está recuperando el consulto de atrás lleva el polio el polio el polio en el perro gol de banda ya son 12 2 3 7 en el segundo tiempo pierdo con la pelota cambia la pelota de la pina se conoce el despegue el despegue gol de banda 13% ya estamos bien sentado el estiro lo haza bien víctor de banda abierta hasta que no se acompaña el despegue hacia el trece el postero tratando de salir amante así lo hace con Charlie en la posición de la roja está John peleando el gol de Charlie le va a pegar le va a pegar encima abierto el campeón de banda gol 14x7 estamos en el segundo tiempo recuerden que el campeón del partido se viene el gran final tiene la mano y el despegue Víctor ¿dónde está Víctor? Víctor y le mando por derecha acá la bucha de Román Rubi la mami sigue marcando Román orden a los chiles que dice la ruta deteniendo las acciones 0-1 el peguero por ahí la tiene desde el fondo Pollo el toque para ese número de dónde el nuevo Pollo con la pelota la intención de ir Pollo de nuevo una combinación sabe el portero la tiene que ha el confundido de Puma la boca para la César desde el con Holanda con la ruta porque en el cambio de juego de nuevo la intención de John 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 atrás ahí está intentándose ver un remate la búsqueda tiene César y esto es un segundo de Puma por la esquina derecha y sale así con que lo está coordinado el club que intenta César el despeje es la sexta es la sexta es la sexta cerrada tiro de castigo a favor de banda ya llamo a Pollo a pegarle a esa pelota ya veremos que se viene en esta jugada atención atención el árbol por encima vea el tiro el partido se pone 15 por 7 esta segunda parte de esta zona por el torsor de un largo está quedando banda sobre Puma en el tiro de César y contra el remate de la mafia lleva corriendo 7 gol 15 a 8 la nueva banda sobre Puma 15 por 8 con la primera parte de la zona más tarde de Colón se ve el parazo y el 14 de la banda ahora aparece el segundo con la barca por parte de la banda y el 4 en su menor 2 de banda 16 a 8 hemos vivido una gran cantidad de coches en el 4 partido abierto totalmente partido de irse al frente a buscar siempre la portería Jonah es porque hacia el frente ponan el pollo el tacotazo de luz con el hecho el pollo es un remate atrás la gana por y se puede hacer de nuevo ahí está porque velea con verso el pollo la vuelve a ganar por el churro de la izquierda pollo rechando hacia dentro abre por derecha el tío ahí que intenta los que quedan ahí por el churro el disparo cruzado la búsqueda la búsqueda la búsqueda la búsqueda la búsqueda contra aperto el bolón que trafica el portero y sale ya buscando la cesta la búsqueda el control de la banda el pollo que va a ser el pollo el pollo buscando el bolón la restauración por parte de fumas atención con esta curiada el bolón el bolí de la que va a ser frente allá buscando aperto ¡Aperto! ¡Busqué el ronero de quitarse la marcación de la mano! ¡Ahí está French haciendo una serie de pistas! ¡Pelóntanse al frente! ¡Allá busca el polio! ¡Con la milla cristales cruzando por donde queda ahí! ¿Qué dice el árbol rudo? ¡Carjeta de orientación! ¡Para ambos jugadores parece ser! ¡Clamo al 16 por 8 en esta segunda mitad! ¡Lo está ganando hasta el momento! ¡Horanda! ¡En el juego con el tercer rubial! ¡Buscando así! ¡Llevarse este tercer puesto con los dos equipos! ¡El poder irá a tierra! ¡Copia a tierra! ¡Le entrega así ya! ¡Y el grupo de brazos ya lo tiene el portero! ¡Aponerse en seguidación! ¡Lo va a ver con César! ¡César lo va a hacer con Lloras! ¡Se hace de volar César! ¡Avanza a César! ¡En el 10 de ruino! ¡Ahí se hace la parte de la sexta! ¡La oportunidad ahora para el cancúnco! ¡De broma! ¡César! ¡Díjese! ¡Han de comandante! ¡Es cuida de castigo! ¡Atento Víctor! ¡César! ¡Bien! 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 ¡En la derecha! ¡A boss! Pero en dos ocasiones! ¡Han de comandantes! ¡ obecidad! ¡En otra manera! ¡En la derecha! Lloras en dos ocasiones! ¡Sensacional! Un desplazo que sacó! ¡Dos veces César! Y las dos veces Gá Farford那個 cancúnco a Anchor. seguimos 10 y 6 por 8 en este segundo tiempo Jonah restrito y todo se queda ahí ahora responde, goce, se pone la salvación y todo lo que nos lleva y listo, ya estamos bien ubicados en el antecedo del cortino allá abajo, la otra persona el tío, que se estrella le da una búsqueda de duro vamos a ahora el antecedente, no te quedes y así se sigue viviendo este partido por el segundo lugar recordemos que acabando este partido se viene la gran final de la liga de fútbol se vienen grandes y es el campeón se prepara Jonah el listo todavía el golón se lo busca corte en el antecedente la gente que le va a hacer ahí está con la plaza ha pedido el golón con el sextón y derecho a la mano que se puede en la liga de vacilón todo viene el campeón hacia acá como puede y Jonah la cobertura por parte de la mano el golón hacia el frente Holanda sigue buscando la portería de firma la gente que va a ganar Holanda con Percho Percho, Percho, Percho Percho, Percho Holanda Solta con Percho el golón por último estamos el discurso de la Paz Club y la busca Charly el golón la buscamos ahí el golón con Jonah Jonah pelota abierta maestro de turma 12 del campeón de veranda el golón se la gana el pollo el pollo se apoya en el otro se ha dado una situación sensacional por el partido del campeón de veranda y es que va a la cobertura de Jonah hacia el frente la fuerza de la carca que regresa en el punto de turma dándose la pena con esta bolsa por el sector de la izquierda y es que viene la placa la recorrección por Percho de la banda de nuevo se hace pero con Cuba atrás el torpe defensivo la banda se desprende el golón y la buscaba todavía el golón holanda la otra sigue Charly pelota abierta por la izquierda de Jonah atención señores y señores se acerca el juego del gran final terminando este 3-0 todavía perdón de la derecha de la perecha Charly la saca de la derecha ahí de saca percho de misterio se frena a Morbi el golón de la derecha de la derecha la recuperación corte de Jorge corte se apoya corte del portero se nota larga larga se nota 3-0 desde el fondo se le pasa a 60 violita de corte se nota la presión que ejerce el número más fuerte ahora es el coño hasta el dispón gol gol de coño gol de gol gol el margen de un y dice la vieja cuál es que es cierto alto coño Número 2 de la bola, se desaccionamos el 13, Delancio, ante la Barbie, la Barbie, las que accionan tres jugadores desde el punto de banda, Delancio, el toque para el pollo, en duración, el disparo, todavía, los que siempre voló la banda, pollo, pelota abierta para la choma, el disparo, abrazo a Bobby y la chaca, el hombro de la bola, sin al final, victoria de la banda. Se lleva el disparo mundial, el toque delante, se viene el partido del final, vamos a irnos a la nueva lucha.